La caperucita roja iba a casa de su abuelita en el bosque. Ella le llevaba provisiones en una canasta, pero de camino se topó con un lobo feroz. Él le sugirió que también le llevara unas flores. Y mientras caperucita las recolectaba, el lobo corrió a casa de su abuelita y se la comió. Luego se vistió como ella y esperó a que la niña llegara. Entonces logró engañarla y se la comió también. No obstante, un cazador vio lo que había sucedido y rápidamente partió al lobo por la mitad con su hacha. Así, la niña y la ancianita salieron ilesas de la panza del animal.